El licenciado Rossi en nuestra casa y bueno, estamos esperando que vengan la gente a participar que va a ser una jornada, esperamos muy... ya estuvimos hablando con él y muy beneficiosa, muy aclaratoria de lo que es el acompañante terapéutico que justamente era lo que estábamos hablando antes que recién se está imponiendo, digamos, implementando esto del acompañante terapéutico. Muchas gracias y sí, un gusto y agradecer acá a las autoridades, a los docentes que me invitaron y pienso que la importancia de que esté la tecnicatura en salto, bueno, que tiene influencia en la región hace que también sea necesario aclarar hacia la comunidad, hacia los alumnos que están empezando hacia los otros profesionales que pueden implementar, indicar el recurso del acompañamiento terapéutico me parece que, bueno, con expectativa de que sea una jornada de interés para todos. Yo empecé, en realidad, yo soy psicólogo de profesión, siendo estudiante de psicología allá en los años 80, que recién estaba empezando el tema de acompañamiento terapéutico casi no había capacitaciones, en la UBA estaba, yo estudié psicología en la UBA y empecé en ese momento con un cursito que hice en ese momento y empecé trabajando como acompañante siendo estudiante de psicología y bueno, ahí estuve durante algunos años también investigando el tema y empezando con algunos colegas a tratar de sistematizar algo que no había que fue un cuerpo teórico, un marco, digamos, de conceptos que permita trabajar el acompañamiento terapéutico. Y ahí empezamos, en los años 80, en los 90 empecé con los primeros cursos y bueno, desde esa época en adelante, en la UBA también conseguimos que hubiera una materia de acompañamiento terapéutico y en estos últimos años estuve trabajando en esto, que es las resoluciones 1221, 1014, como asesor y como coordinador de un equipo técnico que se organizó, de distintas asociaciones, grupos, profesionales que sistematizamos una forma, un diseño curricular de capacitación de acompañantes terapéuticos para Provincia de Buenos Aires. Las resoluciones son interministeriales y en especial desde el Ministerio de Salud de la Dirección de Salud Mental, fue en su momento que se vio que era necesario sistematizar una capacitación para los acompañantes y bueno, fue tomado por educación también y acá estamos, con esta nueva formación de acompañantes que creo que va a homogeneizar lo que es el acompañamiento terapéutico y a darle un perfil definido respecto a qué hace y qué no hace el acompañante terapéutico, al menos en Argentina y específicamente en Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!